Más de una treintena de instantáneas conforman esta exposición. La misma es auspiciada por la Sociedad Cultural José Martí en la Mayor de las Antillas y se exhibirá también en otros territorios del país. Tuvimos entonces el apoyo del recinto ferial Expo Cuba, que ha sido decisivo. Después de aquí va para Matanzas y del 16 al 30 va a estar en el Museo de Playa Girón. Santi Espíritu, luego va a estar a partir del 12 de mayo hasta el 30 de mayo, inaugura el evento Voces de la República, va a estar expuesta allí. Creada por iniciativa de un club martiano en La Habana, la muestra honra a Faustino Pérez, luchador infatigable al que mucho debe aún la historia de Cuba. Como fecha significativa de este año, comienzos de este año, teníamos el centenario del natalicio de Faustino Pérez y entonces decidimos promover esta iniciativa contentiva de estos momentos de la historia de Cuba en la vida del propio Faustino, que ha sido protagonista de tantos momentos importantes y nos pareció propicio para dar a conocer un poco más sobre su vida y ciertos hechos de la etapa revolucionaria. Nos sentimos muy orgullosos de la labor de nuestro hermano y cómo contribuyó en todas las etapas del proceso revolucionario. La Expo contiene piezas creadas por fotógrafos diversos en las que aparece Faustino Pérez junto a líderes cubanos y en momentos trascendentales para la nación. Dedicatorias, misivas y documentos complementan la propuesta que estará abierta al público granmense hasta abril venidero. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.